Solo espera un rato, hazme ese favor, no te marches aún Sabes, es muy tarde, quédate a dormir, como siempre, hasta hoy No me dejes, enfermo, de ansiedad No descontes de un ciego en tu vida Habla, dime algo, cuenta que pasó, o cuando murió la razón No me dejes, enfermo, de ansiedad No descontes de un ciego en tu vida No le arruias a las noches sin aurora No te alejes, porque el frío me devora Me devora Me devora No te alejes, porque el frío me devora